¡Suscríbete! 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 En esa isla, como mi vida, allí quedarían, en esa isla que tiene el mar, ojos para ver, que me hechizan, que me prelesan, toda la humildad, ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí, no me dejen de mirar, porque me puedo morir. En esa isla, como mi vida, yo los quiero para mí, no me dejen de mirar, porque me puedo morir. ¡Gracias! ¡Gracias!